Hola amigos de YouTube, soy Mr. Amigo Tech, gracias por estar aquí de nuevo Vamos a ver ahora las noticias de agosto, un poquito de las de septiembre Ya que estamos a mediados de este gran mes que me he atrasado en este video Y también lo que todo el mundo está esperando, las reglas Y que al final ganó, si el iPod Touch o el Nano para la rifa de Mr. Amigo Tech Vamos a ver ahorita que es lo que pasó ¿Quién está allí? YouTube Desde madrugada, ¿qué es lo que están haciendo? Ah, quieren saber quién es el ganador del iPod Oh, el que estaba... ¿Qué fecha es? Cinco, cinco de octubre, el tres ¿Producción? ¿Producción? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisaron? Me he atrasado dos días, rollen el intro por favor Bueno amigos de YouTube, muchas gracias ahí como vieron Gracias por estar aquí con Mr. Amigo Tech A producción no me avisó Pero no, me pasé un par de días ahí, he andado ocupado Ha sido el cumpleaños de mi hija, la Baby Tech Fuimos a Disneylandia, como ven aquí en mi suéter Si quieren ir a ver todo eso, vayan a Mi Familia Tech Si están acá viendo aquí, era una parte de las reglas Está escrito a Mi Familia Tech, también a Mr. Amigo Tech Y comentar como les dije, entonces vayan a seguirme por allá Una cosa antes de empezar este video También les quería decir que si no ganan ahora No se preocupen, van a haber muchos más giveaways Y aquí les va una cosita En Facebook he llegado a los mil amigos Muchas, muchas gracias por apoyar el canal Apoyarme por Facebook y Twitter Entonces voy a estar haciendo un giveaway muy pronto por ahí Por Facebook, estén muy, muy, muy pendientes de eso Síganme por Facebook y Twitter Bajo Mr. Amigo Tech Y vayan a seguirme en mis otros dos canales Para estar pendientes también de otras cosas que están pasando Vámonos directamente entonces aquí a lo que es Ya, ¿Quién ganó este AI? Porque yo sé que ya están todos desesperados Muestro amigo, te da acá, apura Entonces, vámonos acá Aquí está el video ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay 83 páginas de comentarios Como ven acá, hay 822 comentarios Manitas para arriba hubieron 741 Y más de 4 mil veces han visto este video Muchas gracias Entonces, ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a usar una página que se llama Random.org Que está aquí Vamos a meter el número mágico Que es del 1 A 83 Que es la página ¿Cuántas páginas de comentarios? De ahí vamos a escoger del 1 al 10 Que son los comentarios que caben por página Para ver quién ganó de esa página Entonces, vámonos a generar el número de la página Va a ser la número 14 Entonces, si estás en la página 14 Ya estás muy cerca de ser el ganador De aquí del 1 al 10 En los comentarios en esa página La cuarta persona es el ganador Entonces, vamos aquí rápidamente Página 14 10 13 Y aquí está la número 14 La número 4 Entonces, aquí el redoble Y la cuarta persona es 1, 2, 3, 4 Este está flag A él mismo lo ha comentado Les dije que no podían poner 2 Entonces, esta persona lastimosamente no gana Les dije, no quería 2 comentarios Aunque me pidieran perdón Reglas son reglas Gente comentó como tenía que comentar Y no le puedo hacer a los demás esto Yo sé que estás en la parte de abajo Isaac Perdóname que has comentado 2 veces Rápidamente hagamos esto de nuevo Todo en vivo Aquí con errores Como están viendo El número 70 Entonces, del comentario En la página 70 Del 1 al 10 Vamos a producir El número 8 Página 70 Número 8 Vamos a hacer esto Producción, por favor Adelánteme el video Para que esta gente No esté aquí aburrida Viéndome Hacer click en todos estos números Y ya Este es un canal de noticias importantes Videojuegos, celulares Y cosas muy relevantes De Los Ángeles, California Él nos vino a ayudar Y aquí estamos ya en la página 70 Redoble de nuevo Ojalá que esta persona Había comentado Como se le requirió Página 70 Comentario número 8 Entonces, contemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Número 8 7, en Malox Comentó Felicidades por tus 2,000 suscriptores Eres muy bueno en los videos Saludos desde México Entonces Me imagino que es de México Vamos a ver si cumplió Con los requerimientos Ok Algo agresivo La página Mentiras Aquí Estuve viendo mi último video Del control El unboxing Del control de Move De Sony Y vamos a ver Sus suscriptores Friends Suscripciones Tiene el color Igual que su página Entonces no se puede leer Pero tiene 300 Suscripciones Vamos a ver si nos encontramos Rápidamente Mi Familia Tech 1 Entonces vamos a ver Si aquí No nos apuramos A encontrar nuestra página Producción Que adelante el video Este es un canal Ahí está Tutomaco O Tutomaco OS X También gran amigo mío Si no lo siguen Vayan a seguirlo Muy buena información Si tienes una Mac Hace mucho Bueno Hace muchos reviews Muy buenos Entonces Vayan a seguirlo a él Y aquí está Mr. Amigo Tech Felicidades A 7 en Malox Que ha ganado Un iPod Touch Quédate aquí Para ver Cómo son las reglas Vamos aquí A tratar de regresar Al video De Mr. Amigo Tech Vamos a ver si no me interrumpe Ya tenemos el primer ganador Como les digo Todo esto está aquí Sin cortes Sin nada Para que después No me hagan Un tipo de trampa Me estoy interrumpiendo Yo solo Vamos a ver aquí El segundo ganador 83 Número generado Del comentario 33 Entonces en la página 33 Y vamos a ver Del 1 al 10 Que comentario 33 Y el 4 De nuevo Entonces vamos a buscar 33 Y el número 4 Aquí vamos a producción Que adelante el video Mientras llegó la página 33 Este es un canal De noticias Importante Como que tuviera producción Como que si de verdad Tuviera gente aquí trabajando Quisiera tener aquí Un par de gente trabajando Agua por favor Ahorita Agua Ok Ya llegamos a 33 No adelantemos ahí Porque me puse a hablar 33 El número 4 Redoble de nuevo Y Pum Número 4 Es 1 2 3 4 Sergio Y aquí dice Buenos tutos Y información Saludos De Mazatlán Sinaloa México Entonces el otro ganador Es de México Si tenemos bastante gente Que me sigue Desde México Felicidades A estas dos personas Que han ganado Muchas felicidades Aquí estamos viendo Que también vio mi video Es un gran seguidor Entonces De la página Entonces Muchas gracias A mister amigo Tec Y lastimosamente No siguió las reglas No estas suscrito A mi familia Tec Esas eran parte De las reglas Te pudieran suscribirse Y después de suscribirse El canal Y no lo está No puedo decir más Tenemos que coger otro Esas son las reglas Perdón amigo Yo sé que estás suscrito A mi canal Y tutomaco También les sugiero Pero Reglas son reglas Y no es justo Para la demás gente Que de verdad Sigue las reglas Que lástima La verdad Me siento muy mal Ahorita Porque Ya casi había ganado Entonces Vamos a elegir A otra persona Todo esto está en vivo Como lo están viendo ahorita No he cortado el video Para que Estén aquí Que vean Que de verdad No estoy tratando Ninguna trampa Entonces De la página 68 Vamos a jalar Otro comment A 68 10 El 6 68 Y el 6 Va a ser El 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 comment Que vamos a buscar Ahora sí Producción Adelante el video Hasta que llegue Al 68 Este es un canal De noticias importantes Videojuegos Celulares Y cosas muy relevantes De Los Ángeles California En los Estamos aquí Estamos aquí Por llegar Como les digo Gente Tienen que seguir Las reglas Las reglas Eran muy sencillas Suscribirse A dos canales Y comentar Y eso era todo Perdóname amigo Ahí que perdieron Por no comentar De la manera Como les había dicho Aquí está el número 68 Redoble de nuevo Para que tengamos Ya el ganador Y el comentario Número 6 Si no me equivoco Si Número 6 1 2 3 4 5 6 Mega Freddy Ha sido el siguiente Comentó como tenía Hola Mr. Amigo Tech Antes de todo Felicitarte por tus videos Espero que tú Y tu familia Esté bien Y así Mr. Amigo Tech Me cuide Y salude Desde España Entonces vamos a tener Un ganador de España Y México Si ha seguido las reglas Ojalá que sí Porque Ya este video Está algo larguito Le puso estrellita El video Mr. Aquí está mi familia Tech Mr. Amigo Tech Muchas Muchas felicidades Por haber ganado Aquí A Mega Freddy Entonces Esos fueron los ganadores Estuvo un poquito Fuerte ahí La competencia Alguna gente No comentó Doble comentó Otra gente No Sigan las reglas Van a ser ganadores Estén pendientes Para Ganar más giveaways Entonces vamos a no A las reglas Aquí yo creo Que solo estas dos personas Ya cortaron el video Pero aquí vamos ya Aquí enfrente Va a estar Las dos lugares Donde voy a querer Que me manden Estas dos personas Que están viendo En la pantalla Voy a querer Que ellos Me manden Un mensaje Directo A Facebook A YouTube Y un mensaje Directo A este email Que les pongo Acá A Mr. Amigrotech Guión bajo Regalos At Yahoo Punto com Aquí está Todo va a estar También en la descripción Y adentro El mensaje Tiene que ver Su nombre completo Dirección Como aparece En un Bill A un bill En un recibo De corriente De electricidad O de agua Como aparece Así Porque cuando llega Yo al correo Se me va a estar Mucho más fácil Mandarlo Y no equivocarme Que vaya Es como saben Va hasta México Y España Entonces Quiero que esas direcciones Estén bien escritas Y el color Pueden escoger Los colores Los colores de iPod Ya lo había mencionado Antes Y vamos a buscar Ahorita Cuáles son Los colores Que hay Ahora si Ya está tardando Mucho este video Pero no importa Yo sé que Los ganadores Están muy felices Entonces Los colores Que hay Para iPod Nano Va a ser Plateado Negro Azul Verde Amarillo Aquí le puedo poner Otra foto Bueno aquí está Esta Plateado Amarillo Verde Azul Rosa Y negro Aquí ustedes Pueden elegir El color Que ustedes Quieran Mándenme Esos dos Mensajes Para que Lo más pronto Posible Les pueda mandar Eso Muchas gracias Por participar A toda la gente Que participó Sigan las reglas Perdón a la gente Que no las siguió Y no les puedo arreglar Me siento de verdad Bien mal Pero reglas Son reglas Entonces Estén pendientes De aquí del canal Mister Amigo Atex Se despide A todo Va a estar en la descripción Vayan a la descripción Si quieren saber algo Mi Facebook Y Twitter También va a estar Allá abajo Muchas Muchas gracias Van a seguirme Mi familia Tec También en la descripción Todos estos dos personas Felicidades Que están aquí abajo También aquí lo pueden ver Los nombres de ellos Mandan esos dos mensajes Para mandarle su producto Lo más pronto posible O su iPod Entonces Se despide aquí Mister Amigo Tec Muchas gracias De nuevo Se despide aquí Ya lo dije Como tres veces Y si no lo sabías Ya lo sabes Fuiste el ganador Y si no lo fuiste Vaya a Facebook Ahí a Agregarte Para que veas Ahí que Vamos a hacer ahí También un giveaway Exclusivo Solo para Facebook Entonces Cuida No lo sabías Ya lo sabes Antes de irnos Solo les quería decir Que los ganadores Tienen dos semanas Para contestarme De regreso Y si no Todavía van a tener La oportunidad De ganar Y ahí está La esposa Tec Molestándome Tienen dos semanas Para contestarme Entonces Si no Vamos a elegir Otro ganador Nos vemos Bye Chau